¡Suscríbete al canal! Tanto bebidas como la comida se ven súper deliciosa, pero quiero que me encuentren un poco acerca del restaurante, ¿verdad? ¿Cómo surge el concepto de lo que es los aguachiles? Mezcal versus tequila, me interesa bastante eso. Claro que sí, esta idea nace de jóvenes empresarios guatemaltecos con la idea de promover algo diferente en el país. Los aguachiles realmente como es el platillo principal, es del noroeste serrano de Sinaloa, es una mezcla de camarones con chile serrano y limón. ¿Y lo tenemos por acá? Sí, hay tres diferentes tipos, este es el amarillo, que es con el jugo de mango, el tradicional y el rojo, que es con tajín. ¡Oh, ajá! Correcto, entonces ese es básicamente el concepto del restaurante. De ahí viene el nombre. ¿Y el mezcal versus tequila? El mezcal versus tequila, recordemos de que el tequila es una bebida que viene del agave y el mezcal proviene de las piñas del agave. Entonces, son diferentes sabores, es por eso de que lo que también se está invitando a los jóvenes es a probar el sabor del mezcal, que es algo que no muy conocido en el país. Pero encontramos también bastantes platillos por acá. ¿Tú me puedes ir diciendo los nombres de algunos de ellos? Estas son cucarachas al mojo de ajo, con verduras salteadas, camarones al mojo de ajo, salmón a la mantequilla, chimpanchole, que viene de un platillo de Oaxaca, que está hecho a base de chile chipotle y chile pasa. Camarones a la diabla. ¿Qué pasan de picar mucho? Dependiendo del pez, sí, pero sí pican. Bueno, acá tenemos un filete a la veracruzana, tacos de pescado, el cóctel, que acá no, pues como que no muy se come, entonces es muy tradicional de México. ¿Sería algo como el ceviche, más o menos? El ceviche, bueno, también está el ceviche, pero este es como el cóctel, hay de diferentes clases. El lomo con camarones. Ah, y este solo levanta muertos. Ah, eso, eso, vamos a hablar de eso. Me dijeron que tenemos comidas y bebidas, ¿verdad? Todo esto es especial mexicano, pero esta sería una comida o una bebida. Es una bebida, es como antes de, como una cimarrona, por decir así, o antes de una michelada. Entonces, si yo vengo a los aguachiles, ¿tengo que venir a pedir un levanta muertos? Sí, un levanta muertos. ¿Qué otras bebidas tenemos especiales aparte de, porque veo que tienen micheladas normales, pero veo que tienen otros estilos y otras bebidas especiales de la casa? Correcto, se manejan diferentes tipos de micheladas, por ejemplo, tenemos micheladas de tamarindo, que se manejan con una barra de tamarindo. También tenemos micheladas de sabores, estos incluyen jugos de diferentes sabores según el gusto del cliente. También tenemos las picositas de tecate, que es una cerveza que actualmente se está manejando en el país. Y las bebidas normales, las bebidas que pueden encontrar Blue de Mary y cualquier tipo de bebida. Por inauguración, ¿tenemos alguna promoción? Pues vamos a estar dando las cervezas dos por uno. Bueno, la Happy Ords, que empieza de seis a siete. Vamos a estar regalando mezcal y tequila. Y lo más importante, ¿dónde están ubicados? Porque queremos que todas las personas se acerquen acá a los aguachiles y vengan a disfrutar y a degustar de estos platillos y bebidas deliciosas. Correcto, estamos ubicados en uno de los lugares más céntricos del país. Estamos en la Tercera Avenida, 12-38, Zora 10, Edificio Paseo Plaza, Local 101. Local 101, ¿y cuál sería la invitación para las personas para que se acerquen y vengan a conocer? Pues los invitamos a que nos visiten y puedan degustar de cada uno de nuestros platillos. Y pues así puedan conocer un poquito más del marisco hecho al estilo mexicano. También tenemos estilo guatemalteco. Por último, las redes sociales, ¿cómo los encontramos? Nos pueden encontrar como los aguachiles mezcal versus tequila. Ok, entonces así es como nosotros nos despedimos, haciéndoles la invitación para que usted que está en casita se venga a disfrutar de esta comida y de estas bebidas tan deliciosas en los aguachiles mezcal versus tequila. Nosotros somos etcétera. Tere y Jare. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!